¡Basta! ¡Basta! ¡Buenos días niños! ¡Buenos días profesor! Muy bien. Hoy hablaremos de geografía. Me convencieron. Hablaremos de fútbol. ¿Están de acuerdo, niñitos? Como diría el maestro Menotti, primero, en el fútbol, para entrar, hay que saber salir. Ahora les explico qué quiero decir con entrar y salir. ¿Qué estás haciendo, Juancito? No, no. Es que... Ah, mañana tenemos un partido contra Sesto A. Y les estaba explicando una jugada de pizarrón. ¿No quieres jugar al arco? Hola, papá. ¿Cómo estás, viejo? Sí. No, los chicos bien, los chicos bien. Muy bien. ¿Cuándo volvés? Bueno. Bueno, bueno. Me alegro que tu amigo se esté reponiendo. La verdad que te extrañamos, ¿eh? Está bien, está bien. Le voy a dar tu saludo, sí. A Silvira, a los chicos. A Caridad también, sí. Bueno, chao. Nos hablamos, ¿eh? Chao, chao. ¿Cómo está, don Matías? Extrañando. ¿A todos? Sí, a todos. Vieja carancha. Si supiera cómo lo extraño a ese viejo atorrante. Hola, ¿otro? Hola, mi amor. ¿Cómo te fue, mi vida? Bien. La obra es mía. Bien. Te felicito, mi vida. Y esto, esto hay que festejarlo. Claro que sí. No, para. Hay que festejarlo. No, no me refiero a ese festejo, mi vida. Ya festejamos diez veces de dar la conciliación caída. Que ya no tengo veinte años. Pero no parece. Pareces un pibe. Mirá cómo estás. Estoy igual. Qué hermoso. Sos un toro. Sos un potro. Sos un Terminator. No pares, no pares. ¿Qué viene después de Terminator? Después de Terminator, vengo yo. ¿A cataratas? Sí, mi amor, a cataratas. ¿No te gustan? ¿No te gustan las cataratas? No, no, no es eso. No, porque si no te gusta, vamos a otro lado. Te llevo a donde vos quieras, Soledad. A Dacaro. Al Cairo, a Tahití, a la Polinesia. Quiero que conozcas de mi mano el mundo. Bueno, en ese caso prefiero las cataratas. Pero, no sé, tengo que hablar con mi viejo. Bueno, está bien. Bueno, yo de paso hablo con Barbie. A lo mejor se prende con Ale. Bueno, para la semana próxima tienen que hacer un trabajo práctico basado en un cuento sobre la libertad. ¿Y qué tenemos que hacer, señorita? Eligen el cuento y luego se van a dividir en cuatro grupos. Unos van a sacar fotos, otros harán dibujos, el tercer grupo va a ser una representación y el cuarto va a leer fragmentos del cuento. ¿Sí? Señorita. ¿Sí? Permiso para ir al baño. Cuando termines de escribir cien veces lo que te ordené. Esta habrá de libertad y a mí me tiene castigado por una pagadita. Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi hijo ¿Con quién irías? Bueno, iríamos Fede Sole Yo Y... Bueno, iría Alejandro también Alejandro Ay, papá Pero vos me estás diciendo que te querés ir tres días Con tu novio a las cataratas Y encima con esa tos Pero no es que te estás engripando Pero vos estás loca, mija Estás loca Vos mirá si te engripás allá ¿Quién te cuida vos? No, no, no Vos no vas, vos no vas Papá, oíme una cosa Van Fede y Sole No vamos a estar solos en ningún momento Olvídalo Es peligroso Vos sabés me cortar la libertad Además no es peligroso ir a cataratas, papá Ir con tu novio sí es peligroso Papá, oíme una cosa Yo ya soy grande No tanto como para decidir por tu cuenta, querida ¿Sabés lo que vas a lograr vos? Que yo me vaya de casa Así arreglan las cosas hoy en día los chicos Con amenazas Yo voy a hacer la representación Mi mamá me dijo que tengo pasta de actriz ¿Qué decís, nena? Una vez te vi a actuar y el único papel que podés hacer bien es el del teléfono público ¿Por qué no das un tono? Escuchá, a ver, no la insultes o... ¿O qué? O le cuento a la maestra que te estás burlando de ella ¿Y vos qué vas a elegir, Lucas? Yo... yo no sé ¿Qué... qué... qué hay que elegir, Janina? ¿De qué se ríen estos tarados? No sé, pero ya me cansaron Y a mí también Chicos, chicos, ¿qué están haciendo? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Janina! Todos a la dirección Vamos No creo que haya problemas Y va tu hermano ¡Oh! Pero mirá cómo está Ay, mamá, no te das cuenta que papá no la entiende Además, él es un refrío, ya fue Mirá, a cambio de un beso Déjame hablar con él ¡No! Ay, Quique, si la sobreprotegemos Nunca va a crecer Tiene tiempo para eso, todavía es una nena Yo me refiero a crecer interiormente Me refiero a no cortarle las alas ¿Por qué no lo confías a tu amigo Guillermo Que le permite viajar a soledad? Él confía en la educación que le dio Por lo tanto, confía en ella Y le da libertad Bueno, eso todavía hay que verlo, ¿eh? Yo no creo que la deje Lo conozco muy bien, es mi amigo Ay, pero qué testarudo que sos Salí a mi viejo No creo, él no es tan antiguo Mirá Calmate, Quique, calmate Es una estrategia Te quiere hacer enojar para que aflojes No, Barbie No pienso enfrentarme otra vez con tu viejo Si no te deja viajar, allá eres Bueno, está bien Si vos no vas a hablar con mi viejo para convencerlo ¡Olvidad que existo! Barbie, Barbie ¡Barbie! ¡Qué carácter podrido! ¿A quién habrás salido? No, Federico Y es mi última palabra Bárbara no va a cataratas Está bien, está bien Seguí así Que el día menos pensado Te vas a quedar solo como un perro Amenazas, che, siempre amenazas Pero no pienso cambiar de opinión ¿Pero qué pasa? Acá me están boicoteando Cuando yo digo que no Es no ¿Entendieron? No va Encima que la cuido Se enoja Papá Esta tarde Voy Voy a ir a la casa de una compañera Vamos Vamos a preparar un Trabajo para la escuela ¿Ah, sí? Sí ¿Está bien? Yo creo que la mejor historia sobre la libertad es condena brutal Sí, la es talono Es preso de medianoche ¿Sabe las cosas que hacen esos tipos para quedar libres? ¿Qué decís, Juancito? No, déjalo Está loco Con las mujeres siempre es difícil ponerse de acuerdo ¿Qué tal? ¿Qué haces? Ahí estamos buscando un libro sobre la libertad Para el colegio ¿Cuál puede ser, mami? ¿Sobre la libertad? Y bueno, a lo mejor tendríamos que preguntarle a tu padre A lo mejor él sabe Esa palabrita anda de boca en boca últimamente en esta casa Voy a tomar unos mates A ver, chicos, a ver, chicos Pensemos en este libro A ver, a ver qué tiene A ver, a ver qué tiene vos ¿Puedo tomar un poco de jugo? Sí, cómo no ¿Cómo te llamas vos? Lucas Lucas Lindo nombre, ¿eh? Nombre bíblico ¿No? Salina Tiene suerte de tenerlo como padre Los dos son muy buenos Bueno, todos los padres somos buenos con nuestros hijos, ¿no? El mío no Creo que no me quiere ¿Cómo estás haciendo la broma? No, no, no En serio Trabaja mucho Nunca jugamos Y cuando está en casa Le lee el diario O mira la tele Estoy seguro de que Cuando le diga lo que voy a hacer Me lo va a prohibir, pero Pero lo voy a intentar Gracias De nada Bueno ¿Qué es? Impersonante La cara que tenía La cara de nada Ah, papá Queremos hablar con vos ¿Eh? No, 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 no No, 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 hijo Ahora no No, perdón No, ahora no Pero papá ¿Qué le pasa? Ni idea No sé, no sé Un momentito, mi amor Sí, de lo que estás pensando ¿Por qué saliste así de casa? Este chico Lucas Sin querer me dio una lección Me abrió los ojos ¿Qué te dijo? Me enseñó que Prohibir por prohibir Puede ser peligroso Que a los chicos hay que dejarlos Volar Para que puedan crecer Y tiene razón También tiene razón Soy antiguo En eso también tiene razón Vos también tiene razón Todos tienen razón Soy antiguo No es nada que hacer Soy un tipo antiguo Pero yo te prometo una cosa ¿Qué? Voy a cambiar Voy a ser el padre más moderno del mundo ¡Bravo! ¡Eh! ¡Qué felicito! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Evor! ¿Qué mira, señora? ¿Un camión? ¿Unos padres enamorados? ¡Qué antiguo es usted, mi hijita! ¡Qué antiguo! ¡Cambie, querida, cambie! ¡Es un loco! ¡El loco más maravilloso del mundo! Parecen dos palomitas enamoradas ¡Qué bien! A propósito ¿Qué tenés que hacer esta noche, paloma? ¿Qué? ¿Qué es? Esta parece parienta de la bruja Carancha ¡Ay, mamita! ¡Qué dura estar acá! ¡Ay, en serio, papá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, entonces hay que sacar los pasajes Gracias por la confianza, don Enrique Por favor Mi amor, qué lindo lo vamos a pasar los cuatro No, 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 perdón Los cuatro no No, los cinco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los cinco? ¿Vos los vas a acompañar, mi amor? No, no ¿Vos? ¿No querías conocer Cataratas? ¿No está la oportunidad? Yo te pago la estadía, mi amor Papá ¿Eh? ¿Dónde está ese padre moderno Que hace un rato lava de la libertad? ¿Ustedes nos oyeron hablar de la libertad condicional? Sí, sí Es un castigo, mamá Por favor, salvame Es un castigo Ay, no lo puedo creer Silvina Asegurate que las chicas duerman con vos Qué suerte, ¿eh? Cataratas Y el micro Dieciocho horas Ay, ¿quién pudiera ir con usted? Es una lucha este hombre No hay caso El zorro pierde el celo, ¿eh? Bueno, me alegro mucho de que hayan elegido a Juan Salvador Gaviota para hablar sobre la libertad Yo hubiera hecho lo mismo Señorita, yo no estoy de acuerdo con ese libro Bueno, ¿quién más está en desacuerdo? Yo, señorita ¿Alguien más? Bueno, como esto es democrático, gana la mayoría ¡Bravo! Bueno, vamos a seleccionar los grupos ¿Quiénes están dispuestos a leer? Yo, yo Yo Muy bien, ahora Señorita Sí, Lucas Yo, yo también quiero leer Bueno, a leer Bueno Y si se ríen Y a Nini y yo le dejamos un ojo negro, ¿eh? Bueno Y cuando Lucas levantó la mano tenía ganas de llorar Sí Mami Sí, me digas Siéntate Te mando las gracias por haberlo convencido de que le llena Ay, qué lindo Que... Que se lo quería hacer que lo haga Que no tuviera vergüenza Claro Sí Te quiero mucho Yo también Te quiero ¿Sabés lo que espera, mamá? ¿Qué? Que leyendo Juan Salvador Gaviota comprendas Que la libertad es un fruto del amor Siempre, siempre Te quiero Yo también Mamá Mamá, por favor Apurate que se hace tarde Dale, vieja Ustedes, falta una hora para que salga el micro Pero no se lo pude una hora Ay, si yo no lo puedo creer Irme, desentufarme de todo ¿De qué o dos? Dale, dale, soltame Si, ahora mi viejo se pudre todo Dale Pero dame un beso Es luján Pero estoy yo Pero estoy yo soltando ¿Soltando o le cuento a don Enrique? Se van a pasear, ¿no? De luna de miel, ¿eh? Bueno, bueno, vamos Vamos, que nos llevo Chao, caridad Cuéntate bien, ¿eh? Vos también Vamos, dale Vamos, vamos Mira, mira Mira, mira Chao, mi vieja Chao, mi vieja Chao, mi vieja Chao, mi vieja Cuidado Cuidado Chicos, no se asomen mucho la catarata Que se pueden caer Ay, qué cari Ay, qué cari Por favor Sí, sirve mucho, Janina Sí, señora Sobre todo Mucho cuidado con mi marido, ¿eh? Sí Sí, mi amor Pierda cuidado Cuando llegue, la voy a llamar Cuídese Que se diviertan Sí, suerte Cuide mucho a los chicos, ¿eh? Sí, sobre todo a Bárbara, ¿eh? Y usted cuidado con Con Francisco Que tiene la mano muy larga Adiós Cuidado Ay La verdad que la voy a extrañar Pero bueno Unos días de paz Tampoco me van a venir nada mal Hola, cari Nos quedamos solditos, ¿eh? Amanecía Y Y el nuevo sol Pintaba de 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 oro Las ondas de De un mar tranquilo Tranquilo, Luqui Vas a poder Nosotros te vamos a ayudar Qué manera de perder el tiempo Vamos, Velencita Sigamos ensayando Qué pasta de actriz que tenés En cualquier momento le encaja un ñoque Sintió Como Si le hubieran ¿Qué están leyendo? Juan Salvador Gaviota Voy a leer Con Con otros chicos Un Un Trabajo práctico Que nos dio La señorita Que delante de todos De padres Maestros Alumnos ¿Para qué? ¿Para que se vuelvan de vos? ¿Por qué no les quise otra cosa? Sí, dibujá Sacá fotografías Yo te ayudo, hijo Pero Pero papá Es que Quiero leer Olvídate de eso Y andá buscando otra cosa Bueno Está bien, Lucas Otra vez será Bueno Hasta mañana ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa, mi amor? El padre no lo deja leer a Lucas ¿Y por qué? Sí Según Lucas Para no pasar vergüenza Pero para mí Que el padre No quiere pasar vergüenza ¿No es cierto Que está equivocado? Sí Debería estar orgulloso Del esfuerzo que hace el hijo ¿No? Yo Lo estaría ¿Va? ¿Va a dormir? Vamos ¿Va a dormir? ¿Va a dormir? Ven Así es ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien, Kikito Bien Me enteré que parte de la familia están las cataratas Caridad me llamó Sí, la bruja siempre me llama Así que la empleada hace llamadas de larga distancia sin permiso Yo le puedo explicar No me explique nada No me explique nada Se lo voy a contar de sueldo A lo mejor no La voy a echar Che, qué carácter podrido, Kikito No me le eches a la bruja Si no, no voy a tener con quien pelear Che, ¿cómo anda Francisco? Bueno, dale saludos a ese viejo atorrante No, no, no cortes todavía No cortes, pará, pará Dame con caridad ¿Y lo va con usted? ¿Pero qué piensa? ¿Que es un teléfonovisor? Gracias ¿Hola? Matías ¿Cómo anda mi brujita? ¿Estrañándome? Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la rica... Trae que te ayudo, Bárbara, dale, vamos Mi amor, me haces unos masajes en la cola Bárbara, Bárbara Lleva el bolso Bárbara, qué tos Ahora te vas a acostar Tiene fiebre Tiene fiebre, sabes Tiene fiebre No se preocupe Silvina, yo me quedo a cuidarla ¿Cómo? Cuidadito, eh Bueno, pero yo no voy a permitir Que usted se pierda de conocer las cataratas No, no, pero ¿sabes qué pasa? Me preocupa esta chica Me preocupa Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Lo mandé a llamar, señor Porque su hijo Está muy triste Él tenía deseos de leer Y usted se lo ha prohibido Sí, porque creo que es lo mejor para él Para él o para usted Mire, yo no vine aquí para que usted me reprenda como un chico Yo soy el padre Sé perfectamente lo que tengo que hacer No quiero que mi hijo sufra Ni que haga el ridículo delante de sus compañeritos Es que no es así Ellos quieren ayudarlo Lucas no va a leer Y usted no me va a enseñar a educar a mi hijo Su hijo no es un objeto Es muy buen alumno Se esfuerza Y sobre todo Está muy ilusionado Lucas no va a leer Y si es necesario lo cambio de escuela No hace falta, señor Simplemente Quiero recordarle Por si no se ha dado cuenta Que el tema elegido Es la libertad ¿Y señorita? ¿Lucas va a leer? No, Yanni Y no puedo hacer nada Pero Lucas está muy mal Y yo también Pero la decisión Es del papá Ay, dale, papá Dale Tenés que convencer al padre de Lucas No se lo puede prohibir Yanni Yo no me puedo meter Cada uno sabe cómo educar a sus hijos Si estuviera mamá Yo lo habría hecho Ah Bueno, está bien Está bien, está bien A ver dónde vive ese hombre Este es mi papá Vení, vamos Dale Como diría mi viejo Me parece que me voy a meter en un bolón Dale Dale ¿Qué le pasa? Me parece que estamos haciendo de una pavada un drama ¿Le parece? Para los chicos es muy importante que su hijo se una al grupo Ellos no lo consideran una pavada Mire, señor Díez Lucas es un chico muy especial Empezó a tener ese problema al hablar después que murió su madre Está en tratamiento y no quiero que una situación forzosa le impida curarse A lo mejor esto lo ayuda O tal vez no Si no puede hacerlo quedará más traumado Yo amo a mi hijo Aunque él piense lo contrario Sufro mucho por él Y trato de aparentar ser duro Y ser dentro de mis posibilidades un padre digno Y mi corazón me dice que no debe leer Si alguien llegara a reírse sería un desastre para él Lo comprendo, sí, pero... Yo que usted me arriesgaría Sí, pero es mi hijo Y prefiero no hacerlo Me dijo mi papá que el padre de Lucas no aflojó ¿Y qué hacemos? Lo secuestramos y le pedimos como rescate que lo deje leer No, no, yo tengo una idea mejor Venga Para mañana No, señora El señor no está Lo mandaron a llamar de la escuela ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, no debe ser por nada importante Pero, Yanni, ¿se porta bien? Por supuesto Seguro que es una pavadita Ahora me quedo más tranquila Bueno, le mando un beso muy, muy grande A Kike y a otra Yanni ¿Sí? Mañana volvemos, ¿eh? ¿Cómo le va, señor Díez? Hola ¿Cómo está? ¿Están bien? ¿Qué hacen los chicos? ¿Por qué están haciendo esto? Dicen que no van a volver a estudiar Si a Lucas el papá no lo deja leer Es una locura ¿Quién se le ocurre a esa idea? A Yanina ¿Qué? ¿Vio lo que hizo su hija? ¿Así le educa? Y no vamos a entrar a la escuela Hasta que nos den lo que pedimos ¡Sí! No, esta no es mi hija No es mi hija No es mi hija Estaba a la cama sin almorzar Se terminó esto, ¿eh? Ay, pero papi Pero papi nada A la cama Y por una semana De casa a la escuela De la escuela a casa Ufa Al final Una quiere hacer una obra de bien Y la castigan ¡Camine a la cama! Menos mal Que la directora se dio cuenta Y comprendió Que los chicos No lo decían con maldad Si no, no sé lo que hubiera pasado Ay Me da pena Que la nena no coma Está castigada Y usted no la apañe Mientras usted es en la oficina ¿Eh? Pero pueden venir Sus amiguitos, ¿no? No pueden Está castigada ¿No? Pero ¿y cómo va a ser para estudiar? Mañana tiene la lectura del libro Así que No Que estudie por teléfono O con señales de humo No sé Pero no sale Le va al puesto, Néstor Prohibirle a la nena que salga No tiene corazón Y no diga que no tengo corazón Ay, pero Cari Pero mi amor, comprendeme No puedo dejarte salir Si llega a venir tu padre Me echa Yo creí que éramos amigas Somos amigas Pero entendé Él es el patrón Por las dudas No vaya a ser que me duerma La mermelada reducida Ustedes la pueden hacer en casa Se compra en las casas de repostería ¡Sanina! ¡Sanina! No puedo salir Estoy castigada Escapate ¿Y cómo? Fijate si la bruja está dormida Tapa de masa hojaldrada Una Huevo Una Miel Una pucharada ¡Apurate! ¡Apurate! Que el tipo no la ama Bueno, está bien Esperá Bueno, chicos Me tiran podrido Vamos a ayudarte a leer No importa que lo hagas ¿Bien o mal? Sí Lo importante es que lo hagas Mirá Acá hice muy bien Juan Salvador Gaviota Soy una gaviota Y sin limitaciones ¿Y eso? ¿Qué quiere decir? No sé Pero me gustó Ay A veces no sé Si es un genio O un tarado Vamos a leer Antes de que llegue El padre de Luque Bueno, bueno Qué maravilla Espectacular Tenemos que tomar conciencia Y agradecerle a Dios Este regalo Esto es nuestro ¿No? Es nuestro Pero mirá vos En este momento Frente a esta maravilla Estaba pensando ¿Cuál será el mecanismo Para desenchufarse realmente? ¿No? Cuando uno Ha dejado En otro lugar Afectos Yo tengo una hija Janina Maravillosa Y un marido Espectacular ¿Espero? Estaba pensando Espero que no le esté haciendo la vida imposible Ay, se escapó la nena Mientras yo dormía Si se entera el señor Me mata ¿Qué pasa, caridad? Nada, señor Está todo bien Apurate Que el tipo se cae Uy, ya se cayó Vení, dale Pero le mordí a la conciencia Janina quiso hacer una obra de mí Y yo la castigué Soy un desarmado Señor, yo puedo explicarle Lo que pasa es que me quedé dormida Pero fue... Ay Adiós trabajo Pero... ¿En serio, papi? ¿Que puedo salir? Sí, mi amor Sí Perdóname, por favor Perdóname Ah, caridad Prepárenle una buena merienda a mi nena Sí, señor Mejor no pregunto dónde estaba la nena Y aquí no pasó nada Ah Papi Caridad Sí, señor En horas de trabajo No se duerme Y menos cuando se está cuidando Que Janina no se escape Sí, señor Y menos que menos Mirando televisión Que sea la última vez ¿Estamos? Sí, señor Permiso Vaya, caridad Vaya Ay, querida Te regaló una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido O tiene amor escondido Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, ay, ay Te regaló mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regaló un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 ay Amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Comida Ay, 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 ay Amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Dos años tú Menos tú Vamos a mirar Y vas a ir A la escuela, papi Pero, por supuesto, mi amor Y a lo mejor mamá Y tus hermanos Llegan a tiempo también ¿Yo puedo ir? Sí, cae Sí, la de la noche fue una broma Mire, puede ver televisión, puede quedarse dormida Acá lo que quiera, usted es imprescindible como la de para nosotros Cari, yo que vos me caso con Matías Digo, para que estés asegurada de que papá no te eche Con permiso, voy a limpiar las habitaciones Jenny, ¿y ahí al final qué pasó? ¿Qué va a hacer Lucas? No sé, creo que nada No hablé más con él Qué pena, ¿no? Esa historia podría haber tenido otro final Vamos, vamos, nena, vamos, nena, vamos Cari, te espero en el colegio Bueno, ¿vamos a dar comienzo? Primero pasará el grupo que hará una representación Vamos, cari, vamos que ya habrá empezado, mejita, vamos Yo sabía que usted iba Yo que no estoy hasta el fin del mundo, mamita Vamos, vamos, bancarrogue, por favor A ver si pueden superarnos en aplausos No creo, son unos mediocres Lo emboco, en cualquier momento lo emboco Y ahora es el turno del grupo Está bien, po Ahí está Y para finalizar con este trabajo práctico Pasarán los alumnos que leerán fragmentos del libro Juan Salvador Gaviota Pero antes quisiera pedirle a los chicos Que aplaudemos a los papás Que han tenido la amabilidad de venir a verlos Un aplauso Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro Las ondas de un mar tranquilo Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa Cuando de pronto rasgó el aire la voz Ay, mi amor, mi amor, qué lindo es Qué paz tiene todo esto Sí Qué bueno que estemos acá juntos Bueno, palá que estemos siempre juntos, ¿no? ¿Me querés? Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Ay, qué maravilla Ay, por fin en casa Ay, mira mamá ¿Qué? Ay, una nota de papá ¿Qué dice? El tema fue la velocidad Y en una semana de prácticas Había aprendido más acerca de la velocidad Que la más veloz de las gaviotas A una altura de 300 metros Aleteando con todas sus fuerzas Sí 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 ¿Pero cómo haces? Como todo Pedro practica Bueno, y para finalizar con este hermoso libro Hace falta alguien muy especial Alguien a quien sus compañeritos han ayudado en sus ratos libres Acordate Si te trabas en algo, saltear de englo Nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Lucas Por favor Denle una oportunidad, chico Se lo merece, ¿sí? Vamos, chicos Venga, voy Yo... Acordate, Lucas Vos podés No importa cómo Pobre Pedro No... No creas lo... Lo que tus ojos te dicen Solo muestran limitaciones No importa cómo, Lucas Podés hacerlo Y si no lo haces Igual voy a estar orgulloso de vos Y aunque intentó parecer severo ante sus alumnos Pedro Gaviota Les vio de pronto Tal y como eran realmente Vos podés, mi amor ¡Ese es mi pollo! Y más que gustarle Amó aquello que vio No hay límite, Juan Pensó Y sonrió Su carrera hacia el aprendizaje Había empezado ¡Sí! 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 Ya te voy a contar Pero lo que te puedo adelantar De tu hija Tiene mucho que ver con todo eso ¡Bravo! Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido